Ok, entonces, platicando acerca de los temas de capa 2, el primero que dentro del examen les viene es la parte de Layer 2, que consiste en básicamente construir la capa 2 de forma tal a como nos indiquen dentro del examen, es decir, a nosotros nos van a dar una topología dentro del examen, abrir el Paint, más o menos donde vamos a tener el escenario en el que vamos a tener dos switches, y entre ellos van a haber enlaces conectados, más o menos así, adelante, buenos días, y la topología va a estar más o menos así, como una especie de routers conectados directamente entre los switches, ¿verdad?, entonces este es switch 1, este es switch 2, ¿verdad?, y se puede dar el caso en que incluso hasta hayan tres switches, más o menos así, y este a su vez tenga más switches, más routers, ¿verdad?, entonces, físicamente la topología puede estar así, ¿sí?, con n cantidad de routers aquí conectados, a nivel de CCIE les van a poner topologías físicas, básicamente la topología como está armada, como está cableada, pero lógicamente les va a decir que ustedes construyan una topología más o menos así, aquí, entonces eso, entonces, entonces, dése cuenta que de tener los routers, por ejemplo, router 1, router 2, router 3, router 4 y router 5 y 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, vamos a agregar otro por acá, nos van a decir que armemos de la topología física a la topología lógica, entonces, ¿cómo hacemos eso?, sencillamente sabemos que los enlaces entre los switches, normalmente cuando tenemos dos enlaces de esta manera, es porque vamos a hacer alguna topología en interchannel, perdón, o sea, no tiene ningún sentido que Spanning Tree bloquee un puerto y, por ejemplo, bloquea este, bloquea este y bloquea este, vamos a hablar de Spanning Tree, ¿verdad?, pero la idea es que cuando tenemos un escenario en el que tenemos dos enlaces, normalmente lo que hacemos es ocultar los detalles de capas superiores, adelante, buenos días, ocultamos los detalles de capas superiores con un aggregation o un link aggregation, que es básicamente lo que se le conoce como nick teaming en otras marcas, un link aggregation, un bundle, en otros vendos se les conoce como bundle, nos permite nosotros ocultar los detalles de capa 2, lo que quiero llegar es que en el examen, normalmente en el laboratorio les piden a ustedes armar topologías lógicas, no físicas, entonces, ¿dónde radica la importancia de capa 2 dentro del examen de CCIE? es tener bien claro que, ¿dónde voy a manejar yo? por ejemplo, si les dicen a ustedes, conecten 3 con 4, y aquí va a haber un barra 30, por decirles, y este tiene la punto 1, y este tiene la punto 2, y aquí van a correr OSPF, entonces, físicamente ustedes tienen que ver los requerimientos, les van a dar las VLANs, por ejemplo, la VLAN sería la VLAN 34, por decirles algo, entonces, ¿por qué? porque identifica al router y al equipo, por ejemplo, aquí en este caso, ambos, con meterlos a la VLAN 34, los meto en el mismo dominio de broadcast, ¿verdad? pero si fuese, por ejemplo, por decirles algo, 2 y 5, 2 y 5 pudiera ser la VLAN 25, la VLAN, el enlace entre este y este, va a tener otro segmento barra 30, entonces, este va a tener una IPX, y este otra IP, ¿verdad? pero deseen cuenta que, físicamente, los routers se encuentran en equipos diferentes, entonces, cuando tenemos ese escenario, tenemos que tener claro cómo construir la capa 2, y eso es lo importante dentro del, digamos, uno de los puntos más importantes dentro del laboratorio, es tener claro en todo momento, cómo puedo yo identificar qué router está asociado a qué switch, entonces, una de las best practices, entrar a los equipos, y una vez entre yo a los equipos, correr el comando CDP Nables, ¿verdad? ¿Se recuerdan de esto? Esto lo vimos desde SCNA, ¿verdad? Show CDP Nables, y, adelante, buenos días. Adelante, buenos días. Entonces, el protocolo CDP, me sirve mucho, mucho, para la parte de la construcción lógica de la red, ojo que en el examen, puede darse el escenario en el que, esta interfaz de acá, esté en shutdown, esto es otra de las pautas que dentro del examen vienen, o sea, no se confíen, esa sería la parte interesante a nivel del examen, en el caso de que ustedes les digan, creen la topología lógica, de la topología física, lo primero que tienen que hacer es centrar a todos los equipos, y darle no shutdown a todas las interfaces, ¿sí? Porque de esa manera yo ya sé que CDP, va a funcionar en automático, ¿verdad? Es un protocolo que funciona en automático. Al tener CDP, simplemente abro los switches, le doy a show CDP Neighbors, le doy a show, vamos a hacer el test, le damos CDP Neighbors, y yo ya sé que, por ejemplo, este puerto está, este router está en el puerto Ethernet02, por decirles algo, y este está en el 0.3, Ethernet03, entonces simplemente lo pongo como acceso, lo pongo como acceso aquí también, y para que la comunicación exista, en la VLAN 25, ¿verdad? Tengo que tener, obviamente, la VLAN dentro de la VLAN Database, en ambos switches, la tengo que crear, y vamos a hablar, ahorita son como tips, y tengo que tener estos enlaces como troncal, sí o sí, y tiene que haber, en capa 2 construida entre estos dos. Obviamente, yo si quiero meter otro router, a la misma capa, al mismo dominio de broadcast, a la misma VLAN, sencillamente lo pongo en acceso, entonces yo de esa manera, construyo, la topología de manera lógica, y yo ya puedo correr aquí OSPF, por decirles algo, o ya puedo correr aquí, el IGP que ustedes me, que el examen les soliciten. Esto es importante, porque si no hacen bien la capa 2, no les va a funcionar jamás la capa 3, y si no les funciona la capa 3, creo que no van a tener un buen día, durante el examen, ¿verdad? entonces eso es bien importante, que sepan diferenciar ustedes, que a nivel de capa 2, durante su examen, es muy muy importante, que sepan cómo se construyen las topologías lógicas, y no es tan complicado, como lo ven, es simplemente, pues, llevar el concepto que ustedes vieron, de CCNA y CCNP, a, a diseños lógicos, a una consulta ahí, algo que es bien importante, es que a nivel de capa 2, entonces, esto lo estamos grabando, a nivel de capa 2, no solamente voy a tener, eh, leer tu, switching, ¿verdad? leer tu, switching, a nivel de internet, 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 es el, eh, el, el standard factor, para la parte de LAN, sí, campus LAN, antes en el examen de CCNP, venían otros protocolos de capa 2, ¿verdad? ustedes se recordaban, TOC, NINF, DDI, todos esos protocolos de capa 2, ya no se utilizan, entonces los podemos sacarlo, desde un, pues, desde que, el CCNP, están en 93, ya por el 96, ya empezaban a, a meter más otras tecnologías, pero, a nivel de capa 2, no solamente tenemos, eh, internet, sino que también podemos construir topologías, usando un protocolo que se llama PPP, PPP, originalmente es un protocolo que se, fue pensado, para la, para los enlaces de punto a punto seriales, ¿sí? durante su, dentro del examen, eh, de CCNP, la capa 2 no solamente concierne armar bien, eh, la, el tema de Spanitree, de VLAN, sino que también, concierne mucho en el tema de enlaces, seriales, ¿sí? les puede venir, a eso, a eso es lo que voy, vamos a practicar PPP, sí, es parte de lo que tenemos que hacer, pero, PPP, durante, dentro de su examen, como tal, les puede venir una topología, más o menos así, ¿sí? vamos a, vamos a ver el enlace, ¿cómo es? y, eh, la capsulación por default, que tienen estos enlaces, es HDLC, ¿verdad? HDLC, ¿sí? eh, durante el examen, les pueden decir, que este equipo de acá, sea, el, dentro del examen, tiene un nombre técnico, esto, se le llama, ProAvan Remote Access Server, o BRAS, esto es muy importante, porque, no les van a decir, Klein o Server, ¿verdad? les van a decir BRAS, entonces, tienen que identificar, qué significa BRAS, ¿verdad? BRAS es el FANC, y el nombre, por así decirlo, del PPP Server, del lado del Server, ¿sí? Entonces, normalmente, en una infraestructura, esta, esta área, es del ISP, el ISP, construye, y les da acceso a ustedes, por medio de PPP, entonces, algo a considerar acá, es que los enlaces cereales, es muy simple configurarlos, y simplemente, entran en enlace serial, le dan encapsulación PPP, y ahí empiezan a, 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 a levantar todos los features, que ustedes necesitan, dentro de los features, que les pueden venir en el examen, es la parte de, autenticación, que, la parte de autenticación, sin duda alguna, es uno de los puntos, más importantes de PPP, de hecho, es el, más importante, por así decirlo, y es la razón, por la cual, muchos ISP lo implementan, porque, a raíz de, de este, de este protocolo, yo puedo contabilizar, el tráfico de, de los clientes, ¿sí? En este caso, la autenticación es importante, puede ser SHA, puede ser PAP, SHA y PAP, puede ser MSCHAP, puede ser también, puede ser, eh, algún protocolo, ya sea, eh, usando, radios, o TACAC, también puedo usarlo, dentro del examen, realmente, solo les van a, les van a pedir, usuarios y pasos locales, ¿sí? Nunca les van a poner, levanten un radio, levanten un TACAC, tal vez se puede, les pueden preguntar, que lo configuren, pero realmente, no es que les vayan a poner, un radio server, un TACAC server, ahí para configurar, no se imaginan, ¿verdad? Si es un poco, complicadito, pero, eh, la idea es entender el concepto, y aquí, algo muy importante, es, eh, la parte de, de, eh, la asignación, de, de servicios, de features, ¿cómo así? Me refiero a asignación de servicios, es que, esta interfaz de acá, necesita servicios, como por ejemplo, una dirección IP, una dirección IP, necesita un gateway, para poder salir, a veces necesita un DNS, o sea, es como, como que fuera un cliente de DHCP, mírenlo así, un cliente de DHCP, necesita esos servicios, necesita tener, que le asigne un IP, necesita que se le asigne un gateway, necesita que se le asigne un DNS, entonces, todo esto, a diferencia de, de otro protocolo, esto se establece, bajo un protocolo, que se llama, IP control protocolo, en este caso, eh, no es precisamente IP, pero ese se le llama, NCPS, NCPS, Network Control Protocols, los Network Control Protocols, es básicamente, la manera, en la que PPP, le, transfiere, esos, esos features, ¿sí? por medio de negociación, a nivel de, de red, entonces, si por ejemplo, necesito, CDP aquí, CDP Network, CDP Control Protocols, si necesito IP, IP Control Protocols, que es el default, por así decirlo, si necesito, eh, algún tema específico, el Network Control Protocol, es encargado de, hacer esa, ese servicio, a otra cosa importante, la autenticación en PPP, siempre es unidireccional, esto es clave también, ¿por qué? porque normalmente, nosotros en el CCNA o en el CCNP, la hacemos bidireccional, en el CCIE, no se trata de que ustedes sepan o no, sino que, que lo que les piden, sea lo que realmente hagan, ¿sí? si les dice, que el cliente, autentique al server, es muy diferente, a que el server autentique al cliente, si ustedes lo hacen en las dos vías, pierden, ¿sí? les ponen mal, si dice, bidireccional authentication, es básicamente la combinación, de dos unidireccionales, pero PPP, toda la vida es unidireccional, ¿sí? nunca van a tener, o sea, que en este caso, en este caso, el autenticador, es el, que le solicita, en este caso, pues es un, un challenge, al client, o, en el caso de PAP, es, el que recibe el password, ¿sí? eso también es algo muy importante, ¿por qué? porque en el examen, no se trata de, de hacer los best practices, sino, seguir los lineamientos, conforme los piden, esos son los detallitos, que pueden hacerlos, ganar o perder, ¿sí? en capa 2, PPP, y, VLAN, que son los dos temas, más importantes, antes se usaba, un protocolo, que se llamaba, Frame Relay, Frame Relay, ya es un protocolo, considerado, de GAO, ya no se utiliza, normalmente, a nivel de Service Provider, se utiliza, se, 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 se utilizaba, antes, en los enlaces, seriales, ¿verdad? entonces, nosotros teníamos, que tener unos switches, que se llamaban, switches de Frame Relay, y, básicamente, yo podía, contratar esos servicios, y, aquí, básicamente, lo que hacía, era conmutación, de, lo que se le conoce, de los frames, por medio de algo, que se llamaban, DLSI, hoy, como les digo, Frame Relay, ya no se, utiliza, pero, hay un punto, importante aquí, entonces, decíamos, lo importante, de Frame Relay, es, no tanto, entender ya, el feature, porque ya, eso ya no, ya no se utiliza, ¿va? sino, las topologías, que yo puedo hacer, con Frame Relay, eso es lo único, que queda de Frame Relay, ¿qué, que, topologías, podía hacer yo, con Frame Relay, se recordarán? Point to point, point to multipoint, ¿verdad? que, o, joven Spock, entonces, ¿por qué esto, digamos, tiene relación todavía, a estas alturas de la vida? Por diseño, por topología, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos va a servir, para migrarnos a una tecnología, que en el examen de CCI viene, que se llama, Dynamic Multipoint VPN, DM, VPN, o sea, toda la analogía, que usábamos con Frame Relay, la vamos a usar con, DMVPN, por ejemplo, en Point to Point, pues, como su nombre lo indica, yo construía un circuito, entre dos extremos, ¿sí? Este circuito era, hacía las veces de, del feature PPP, ¿verdad? por así decirlo, pero realmente pasaba por varios switches, en Melee, los DLCI, se conmutaban, de entrada, entrada por entrada, a nivel de capa 2, o sea, lo que hacen los switches, con las, con las Macards, lo hacen los, los equipos de Frame Relay, entonces, cuando contrataba un servicio, de Point to Multipoint, básicamente era esto, yo tenía, mis enlaces, así, y, mis enlaces aquí abajo, ¿verdad? o sea, que, lógicamente, el flujo, ahí venía de, por ejemplo, este es el router 1, este es el router 2, y este es el router 3, que contrataron servicios de Frame Relay, entonces, el, el, el tráfico venía de aquí, para acá, al 2, y del 3, para el 1, si el 3, necesitara comunicarse, con el 2, ¿sí? por ejemplo, una LAN que esté aquí, con una LAN que esté acá, no lo puedo hacer directamente, sino que lo tengo que hacer indirectamente, por eso es que las Point to Multipoint, también se les llaman, Home and Spokes, donde los Spokes, vienen siendo los que no están directamente conectados entre sí, ahora, ¿qué implicaciones tiene eso, dentro de su examen? y en VPN así funciona, es un Point to Multipoint, Overlay Layer 3 VPN, no es un Point to Multipoint Layer 2 VPN, como lo era Frame Relay, porque esto es una VPN en capa 2, pero en capa 3 es, con IP, IP over IP, con IP Infraestructura, entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? que si yo necesito, comunicar estos dos, necesito subir al, al router principal, el router principal, me tiene que reenrutar para abajo, y, con el otro circuito, llegar al equipo, en este caso el 2, entonces, es, esa es, digamos, el escenario, el problema no solamente es un problema a nivel de delays, o que el delay va a ser más alto, porque tiene que pasar tráfico, entonces, si hay mucho tráfico en este enlace, va a haber mucho tráfico de upstream, y de downstream, por ejemplo, si vamos a 50 megas, tienen que subir 50 megas al router, principal, y 50 megas bajar, y no tiene, no tiene sentido, ¿verdad? ¿verdad que no tiene sentido? ¿por qué? porque estaría desperdiciando el 50% del enlace, es decir, por tráfico innecesario, ¿por qué? porque tienen que subir, y bajar el tráfico, y ese es un problema, que es un problema añadido a, a las redes jóvenes poco, que es bueno, sí, porque me ahorro costos, o sea, siempre voy a comunicar 2 y 3, pero, este, ese, es, el problema es cuando las aplicaciones son susceptibles, al detardo, o cuando, o el excesivo consumo de ancho de banda aquí, otro problema es de que si este router 1 se cae, se cae la configuración, entonces, DMVPN, en la, se construyó, pensando en, esta tipo de arquitecturas, point to multipoint, pero la idea es que el hub, que es el 1, se encuentre afuera del data plane, ¿sí? el data plane es cuando pasa el tráfico de datos, ¿sí? solo se usa el hub para construir el control plane, y, nada más, una vez que ya tenga construido el 2, el control plane, el data plane se va directo entre 2 y 3, se haga en el caso que es, que se hace un tunel, de forma dinámica entre 2 y 3, esa es una de las ventajas de DMVPN, ¿sí? y que se construye sobre una infraestructura pública, que puede ser el internet, ¿verdad? en este caso puede ser, layer 3 VPN, o cualquier, a veces, cualquier ondelay que yo tenga, pues en internet puede ser, cualquier capa abajo, siempre y cuando yo tenga ping, puedo hacer, todas las overlays, esto también se le conoce como redes cloud, ¿verdad? también está sonando mucho el término de cloud, y cloud es básicamente eso, hacer capas de redes que se superponen a otras, en este caso, construyo yo mi, mi WAN, mi, mi red de, de túneles, a través de, de internet, ¿sí? internet sería como la capa inferior, y mis redes con IGRP, o CPF arriba, y pasando tráfico, que yo desee, ¿verdad? es una cloud sobre, o una overlay, ¿estamos? entonces, por eso les decía, es tener un poquito de relación, pero, y, eso es con lo que, despierta a las, a los escenarios, a nivel de, ahora, ustedes me pueden decir, ¿cómo llevo yo esto a switching? Imaginemos que en lugar de frame relay, sea, que sean, sean, ¿sí? Entonces, esos son los escenarios de, topológicos, a nivel WAN, ¿sí? Point to point, con el spot, existía una, un escenario que se llama full mesh, full mesh es básicamente cuando ya, el, el, el service provider, aquí ya me hace la, la conexión, ¿sí? ya me hace el DLSI, la conmutación como tal, seguramente han, ¿alguien ha trabajado con frame relay? Solo labs, es legal, ¿verdad? Pero, DMVP, si van a trabajar, te lo garantizo, de hecho, sirven algunos escenarios, el, DMVP, ok, a nivel de switching, si yo quisiera hacer un juego en spoke, digamos, existe un feature, a nivel de switching, o que les pida la topología, ¿sí? Que se llama, eh, VLANs privadas, si se recordaran, los, las famosas, eh, las famosas private villains, las, las private villains, me permiten, me permiten a mí, llegar a estos escenarios, solo que, en switching, las private villains, me permiten tener, estos puertos, en una, en una especie de, de isolate, o sea, que los puertos pueden ser isolate, community, o un puerto promiscuo, las villains, es básicamente, una manera de crear, sus dominios, de una misma villa, en este caso, de una villa en principal, pero yo puedo, por ejemplo, hacer este escenario, si esto fuera Ethernet, ¿verdad? Si esto fuera Ethernet, este sería un troncal, troncal, y este sería, el puerto promiscuo, que va al hub, y, estos que están acá, serían, subdominios de una villa en principal, pero serían a isolate, y es decir, que para que yo pueda pasar tráfico, de aquí para acá, no lo puedo hacer directo, en los switches, ¿sí? Pero que, subir al puerto promiscuo, por enrutamiento, hacer el, como el intervile, enrouting, y bajar al, al equipo que está acá. Pero, durante el examen, de, de CCIE, normalmente no les van a poner, a trabajar privé villas, es más que todo un concepto teórico, las privé villas, hoy en día, están siendo reemplazadas, por, o se usaban mucho, por los service providers, porque me permitían, tener más de una villa, o sea, tenía una villa, tenía sus dominios de esa villa, por ejemplo, la villa primaria, era la 200, y las secundarias, eran la, la 210, 220, 230, 240, pero, ¿qué era lo que hacía, en simple modo? Será la combinación, de protect villas, que es básicamente, que no se pueden comunicar, entre sí, y, las villas, que son secundarias, de la principal, no las veían, en villas database, como tal, por eso, es de que, yo tenía la capacidad, de tener, más villas, y esa era, digamos, la ventaja, porque, el tener villas, en un service provider, es lujo, verdad, porque el service provider, necesita, muchos clientes, verdad, y cuantos son los clientes, que tiene, él puede tener, pueden tener, cientos de miles, de clientes, entonces, a nivel de capa 2, tal vez, serían suficientes, en algunos lugares, en algunos no, entonces, por eso, es de que, normalmente, el service provider, no construía esto, con, con switches, catalys, sino que, con unos switches, que se llamaban, Mitro Ethernet, Mitro Ethernet, 3400, ME, 3600, estos switches, ya están volviéndose, el ERC, ya ahora, los están siendo, reemplazados, por los, ASR 903, que son equipos, también, de descomutación, pero, la idea, de esos ASR, de esos switches, es que, yo tenía, los servicios, que se les conocen, como, se les conocen, como, Ethernet, Flow Points, Ethernet, Flow Points, es, el nuevo concepto, a nivel de service provider, que está reemplazando, el tema de, de private bilas, de la capa 2 normal, y, cual es la idea, de un Ethernet, Flow Point, que en un solo puerto, yo pueda tener, este puerto, como capa 3, como capa 2, como, ex connect, o en este caso, como, su, o, 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 layer 2 VPN, que se le conoce, también, y, la idea, de esto, es que, en un solo puerto, yo pueda tener, todos, todos los, todos los servicios, que yo necesite, a nivel de capa 2, porque, básicamente, lo que estoy haciendo, es virtualizando, el puerto, entonces, un puerto, puede llegar a tener, desacoplado, lo que sería, el Bridge Domain, de las bilas, es decir, el Bridge Domain, lo tengo que crear, como que fuera una bilan, lo que es una bilan, es todos los puertos, todo lo que pertenezca, a esa bilan, pertenece, a un mismo Bridge Domain, en este escenario, no, yo le puedo decir acá, que voy a recibir, la bilan 10, y esta es la bilan, y aquí le voy a decir, que voy a recibir, la bilan 20, y meter la bilan 20, y la bilan 10, en el mismo Bridge Domain, eso se puede hacer, en esos equipos, si, nativamente, como que fuera, un interbilan routing, solo que a nivel de capa 2, porque, estos equipos, con el nuevo estándar, de los, Ethernet Virtual Circuits, o EBC, EBC, a través de EFPs, me permite hacer, esos fichos, pero, esos a nivel de Service Provider, si, esos son equipos, que normalmente venían, en un ISP, porque a un ISP, le conviene eso, verdad, bueno, entonces, y la parte final, es, el PPPoI, PPPoI, también es, uno de los temas, que viene dentro del examen, PPPoI, no solamente, se los van a, PPPoI, no solamente, se los van a poner, una infraestructura, basada en seriales, sino, en Ethernet, la configuración, es muy similar, a como se configuraban, antes, las interfaces, en, las interfaces, DSL, XDSL, pero la idea, de PPPoI, es, más o menos, tener, un switch, acá, este es un router, por ejemplo, aquí está el BRAS, lo que les comentaba, el broadband remote access server, el BRAS, en lugar de pegarse, una infraestructura serial, se pega una infraestructura, Ethernet, y el cliente, en lugar de tener serial, obviamente, se pega una infraestructura, Ethernet, la idea es, de que normalmente, los service providers, tienen anillos, en la infraestructura de red, y acá, por ejemplo, aquí en medio, no se ve, pero, aquí tenemos, normalmente, algo que se le conoce, como DSLAN, que me permito a mí, hacer la conexión de, utilizar la red, en este caso, la red de la PSTN, donde viaja normalmente, la voz, obviamente la voz, en una frecuencia, separar la voz, mandarla al mundo de, de la PSTN, y en la otra frecuencia, mandarla al mundo de IP, al final de cuentas, los aparatitos estos, que les venden en su casa, los que les ponen en su casa, lo que mandan es una solicitud, que se le llama, PADI, PADI, es un paquete, que sirve para, PPP, Active Discovery, Initialization, PADI, es básicamente, el DHCP, Discovery, en el DHCP, en el mundo del DHCP, mandan un broadcast, esto, el DSLAN, lo separa, como les digo, la frecuencia de datos, y la de voz, y esto, ya lo manda, al mundo de Ethernet, al entrar acá, en, dependiendo en que, VLAN, yo lo ponga aquí, es en el dominio de broadcast, en el que va a caer, en el, en el router, y, por capa 2, va a llegar, al BRAS, y, el, el, router, le va a mandar, lo que se llama, PPP, PADO, PPP, Active Discovery, Offer, es como el offer, en este caso, del DHCP, le va a mandar, la negociación, y la idea es hacer, una sesión, PPP, más o menos, así funciona, obviamente, los detalles, teóricos, se los tienen que saber, si, PADO, PADI, Active Discovery, en, todos los mensajitos, de PPP, como tal, para hacer efectos, del examen escrito, al efecto del examen práctico, esto es transparente, si, ustedes simplemente, tienen que saber, como configurar bien, el PPP, o el internet, en el BRAS, y, aquí funciona un poco diferente, porque aquí usamos un tema, que se llama, las virtual templates, las virtual templates, es, eh, una manera, de crear automáticamente, una interfaz, dependiendo, si se establece o no, una sesión, en este caso, las sesiones de los clientes, por cada cliente, yo le voy a dar ciertos parámetros, los tengo que meter, en un PPP grupo, ese PPP grupo, revisa esos parámetros, y crea una interfaz virtual, que se le llama, eh, virtual access, si no más de acuerdo, virtual access, y la idea es, de que se crea un virtual access, usando, la plantilla, que yo configure, en el virtual template, eso lo vamos a, a poner práctico, les digo, eso es lo que tal vez, a diferencia, de otros features, el de PPP, es algo que normalmente, uno no configura, tan seguido, va, entonces se le puede olvidar, entonces yo les recomiendo, que lo practiquen, eh, bastantes veces, verdad, porque es, como de esos features, que a uno se le pueden escapar, durante el examen, verdad, por Dios, son features, que uno no practica, uno, lo que tiene que tener bien claro, a la hora de ir a hacer el examen, es, que es tanto sabe, de lo que no sabe, verdad, entonces, que tanto me recuerdo yo eso, con que facilidad me recuerdo yo de esto, y como les digo, el examen no les va a dar las best practices, les va a decir, hagan esto así, y punto, si, a nivel del examen como tal, también, normalmente, no les van a poner un, un modecito de esos DSL, no, no, lo que les ponen es un router, también como cliente, y el router como tal, tienen que tener, tienen que saber como volverlo cliente, si, eso es importante también, entonces, son fichos distintos, aquí se crea una dial interface, aquí se crea un virtual template, eso ya lo vamos a ver, pero al final de cuentas, eso es lo importante, porque con esto, construyo la capa 2, puede ser, que en el examen les digan ustedes, construyan la capa 2, ustedes lo hagan bien, con CHAP, y todos los fichos heredados, de legacy, PPP, CHAP, PAP, todo eso, lo tengo acá, entonces, puede ser que les digan, construyanlo, configuren CHAP, y que el autenticador, sea el cliente, por ejemplo, algo que no tiene sentido, porque nunca un cliente, va a autenticar al server, es el server, que autentica al cliente, como les digo, en el examen, lo repito mucho, porque mucho les ha pasado eso, que lo configuran al revés, porque ellos sobreentienden, las cosas, en el examen, no les van a preguntar, best practice, les van a preguntar, features, configúralos, y se acabó, ahora, best practice, ¿dónde se los van a preguntar? en CCDE, en Design Expert, pero eso es otro scope, ¿verdad? Entonces, ¿cuál problema se puede presentar, cuando tengo yo, PPP hoy? Que me pidan, que levante un IGP, sobre este enlace, de capa 2, o sea, que me pidan, que levante, por decirles algo, que les pida, RIP, por decirles algo, RIP, RIP versión 2, de aquí para acá, o que les pidan, OSPF, por ejemplo, tienen que saber, ¿qué pasa si yo levanto PPP, sobre OSPF? ¿Qué problemas se pueden dar? Y uno de los problemas, más normales, es la MTU, cuando yo levanto, OSPF, 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 sobre PPP, el problema, es que no hay, se generan 8 bytes, de carga adicional, 8 bytes, del header, de PPP hoy, al, 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 al tag de, de la, de la, de la vila, y eso genera, de que, necesita un Giant Frame, que es un frame, un poquito más grande, de un, de un MTU normal, pero más que todo, el problema, es de que cuando ustedes, configuran la interfaz, dial, él no le cambia, el MTU, ¿sí? Y aquí si se lo cambia, al tener MTUs distintos, OSPF, no les va a levantar, ¿sí? Y todos esos son como los, los trucos en los que el examen, los, le, ustedes configuran, ya levantó PPP, y no les levanta OSPF, Y no se los levanta, y en el examen les tienen el log apagado, ¿sí? Entonces, eso sumenle eso, así como que complicado, ¿verdad? Y como les digo, Cisco, Cisco lo que quiere realmente ver, es no tanto que se hacen unas máquinas, y que sepan esto de memoria, sino que entiendan los escenarios, ¿sí? Ese es el punto. Ajá, y normalmente uno nunca va a levantar PPP, o ver un enlace, eh, perdón, OSPF, entre un, entre un BRAS, y un cliente, a no ser que yo necesite, por ejemplo, autenticar a los clientes, por ejemplo, un DNVPN, PPP over DNVPN, por decirles algo, y vender esos servicios, clarificarlos, ¿verdad? Pero es muy raro, ¿sí? Es muy raro. Entonces, eh, ese es el problema, que los IGPs corran bien, en la capa 2, ese es el, ese es el punto al que quiero llegar. Entonces, eh, entonces tenemos tres cosas muy importantes, capa 2, Z, tener bilans, capa 2, entender la parte de las topologías, y la parte de PPP, ¿verdad? Eso es lo que les viene a nivel del examen. Entonces, vamos a, a empezar ya, con la capa 2, Z, voy a pausar ahorita, no sé si te dan un comentario, ¿no? ¿Dudas? Vamos a entrar a la, a su server, en mi caso, pues me dio esta IP, su DHCP puede ser que les dé otra IP, entonces, simplemente revisen en el Word Station, qué dirección IP les dio, para abrir la, la topología, 75, 130, 192, 168, 75, 130, ¿cuál es el pago de recibi? Usuario admin, Ese sería el, el usuario pago, vamos a hacer clic en Loin, vamos a hacer más pequeña la página, ¿no? Ahí está, ok, entonces, eh, aquí que tenemos, pues nos trae la estructura, cuatro switches, vamos a, a, a prender los cuatro switches, para prenderlos, ustedes los pueden marcar, eh, y darle clic derecho, play, ¿verdad? y solo quisieran arrancar estos, pueden arrancar uno por uno, o pueden hacer clic donde dice, eh, nodos, y acá en, 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 no sé, no sé, es en, en, more actions, start all objects, entonces ahí es donde, donde pueden arrancar todo, aquí están sus routers, también, como se dan cuenta, pues, eh, routers, cada uno está conectado por la internet 00, a un equipo que, si bien parece un router, créanme que es un switch, entonces, igual le pueden cambiar el dibujito, si ustedes quisieran, ajá, y, 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 ok, la máquina de ese, así, claro, entonces, este, ok, entonces, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a ver, cuál es el estado inicial de una topología switch A, que es lo importante, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen que revisar? Como tal, el, el punto aquí es, y también un segundo, ¿qué es la pregunta? ¿Por qué 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 es la pregunta? No, no, yo, yo, yo soy de la idea de que, de que, de que, uno, pues, debe adaptarse a otras herramientas, ¿verdad? Nunca he sido, partícipe de, de, quedarnos en una sola, de hecho, yo uso GNC3 también, bastante, entonces, pero también no uso mucho esta herramienta. ¿Pero? ¿El BIRL? Sí, sí, sí lo uso. El, el Cisco, el BIRL, es una plataforma que el Cisco vende para, para la parte de, de, de topologías, pero vale 300 dólares, entonces, es un poquito caro. Y solo les deja correr 20 nodos. Ese, de hecho, fue el que, es de que, este, esta plataforma como tal, la aplicación, y el server, están inmebidos en la misma máquina, en la máquina virtual, ¿verdad? Es un, HTML5, o en este caso, un HTML normalito, ¿verdad? Ahí ustedes entran y trabajan ahí. En cambio, el BIRL, es como el paquet tracer, ustedes necesitan instalar, el BIM maestro, que es una aplicación, lo instalan, y ese se pega al server. O sea, el server, siempre corriendo en un, bien, el station, el station, y el client adentro, ¿verdad? ¿Es como el que se llama? Sí, exacto, es como lo que hace, pero realmente, es, es muy caro, totalmente no tiene sentido, entrar en mucho, está ahí. De hecho, bajó, ahorita, bajó, talmente, y que toda la red está congelada, entonces, bueno, pues entonces, eh, al, al breakout switch, el break, el breakout switch, doble clic, en mi caso, como les repito, yo tengo el, el, yo tengo el, el secure CRT, el secure CRT, es este de acá, es el emulador que, que utilizo normalmente, ustedes pueden usar, putty o el que, el que deseen, le decimos que no, voy a, un poquito de suma a esto, y, dése cuenta que sus 10 routers, aquí ya aparecen, entonces voy a entrar, eh, por decirles algo, a router 1, y a router 2, console, tu selecte, no, también puede ser así, por ejemplo, si yo quiero abrir, solo estos dos, los marco, clic derecho, y, hago clic donde dice, console, selecte, tu, no, y, le abre solamente, esos dos equipos, ok, entonces, ok, entonces, eh, le voy a dar, enter, enter, enter a esto, entonces, por decirles algo, la, la topología, eh, que vamos a hacer, es una topología, de point to point, vamos a, hacer, más o menos, esto así, este con, entonces, este va a ser, R1, R2, y, este va a ser, R3, como, se dan cuenta, son, 3 routers, entonces, voy a abrir el tercero, que se esté acá, y, doble clic, tenemos, R1, R2, y R3, que son los que vamos a, hacer la topología, de ese cuenta, que físicamente, son tres equipos, conectados a un, a un mismo switch, entonces, para armar la topología, lógica, sería, básicamente, de esta manera, el paso número, uno, sería, ver los, segmentos lógicos, que necesito armar, por ejemplo, cada segmento lógico, sería, en este caso, asociado a la, relación entre un router, y el, y el vecino, por ejemplo, entre R1, y R3, puede ser un dominio, de broadcast, compartido, que puede ser, la VLAN 13, VLAN 13, y entre R1, y R2, puede ser, la VLAN 12, entonces, em, paso número uno, pues simplemente, el, el, el port default, pues el switch, no tiene ninguna VLAN, este es un router, es un router, y donde dice, vamos a hacer clic, donde dice, letter to, iron port, iron L2, iron, la imagen iron, pero, y aquí, lo vamos a cambiar, por el switch, poner acá, un switch, como dibujo, le doy save, y ahora si, ya tengo, un switch, acá, alguna duda, de como hacerlo, lo apaga, luego le dan edit, y en edit, ya busca la imagen, que ustedes necesitan, en este caso, hay dos, verdad, la capa 2, y la capa 3, entonces, cojo el de capa 2, nuevamente, y aquí, ustedes pueden definir, la RAM, que necesiten, los puertos, si, tienen que deseen, en este caso, tiene, tres módulos, de tres puertos, y no tiene, ningún módulo, de serial, porque es un switch, verdad, no le vamos a poner, entonces, le vamos a dar, sí, está, está muy bajo, de RAM, sí, debería de funcionar, podemos poner, 512, y que no de sorpresas, verdad, así, bueno, pero es lo bonito, de esto, verdad, que ustedes mandan, ahí, cuántas RAM necesitan, entonces, le dan 6, claro, ¿por qué? eso está bueno, pues entonces, le voy a dar play, nuevamente, play, y ya me va a prender, ok, breakout switch, enable, el estado inicial es, show villain, show villain, yo puedo saber, exactamente, que puertos tengo, y a que villain, está atachado, hay veces, que en el examen, les ponen a ustedes, que hay villains, o fibradas, hay veces que no, entonces, hay que siempre revisar, lo que les decía, prender los puertos del equipo, eso es lo primero que se hace, entonces, vámonos a los tres routers, y configuramos, las interfaces principales, simplemente, dándole un no shoot, verdad, interfaz ZNN00, no shoot, acá también, interfaz ZNN00, no shoot, ese es como que el primer paso, que se debe de hacer, a la hora de construir su topología, de física lógica, la verdad, show cdp neighbors, y si se dan cuenta, pues aparecen, todos los equipos, de hecho, creo que, ya están encendidas, las interfaces, igual, como les comento, no hay que confiarse, hay que encenderlas, dése cuenta, que por lo menos, ustedes pueden hacer, un filtro, con el comando, show cdp neighbors, y colocan, pipe, el pipe, es esa línea, en este caso vertical, que se coloca, pipe, include, y por ejemplo, ponen acá, que inicie con R1, eso les voy a mostrar, por ejemplo, R1 y R10, porque R10 empieza con 1 acá, pipe R2, pipe R3, y esto lo pueden colocar, entre comillas, sin comillas, ahí está, sin comillas, esto es para que, puedan hacer filtros, específicamente, con los comandos que, perdón, con los opus, que ustedes necesiten, estamos, o sea, usen mucho el pipe, en su examen, les va a servir, porque por ejemplo, puede ser que yo le dé, show cdp, y no quiera, y me vaya para atrás, al ver la cantidad de equipos, ¿verdad? En cambio, si yo solo quiero ver, ciertos equipos, solo coloco, R1, pipe, continúo, la secuencia, R2 y R3, y ya me muestra, todos los equipos de acá, entonces, como les dije, vamos a hacer la topología lógica, la VLAN entre, entre 1 y, era entre 1 y 3, va a ser la 13, entonces, creo la VLAN 13, en el switch, VLAN 13, le ponen un nombre, puede ser cualquier nombre, R1, tu R3, y VLAN, sería acá, 12, R1, tu R2, ¿sí? Es como para identificarlo, ¿verdad? Si yo le doy el show VLAN, show VLAN brief, puedo ver las VLANs que tengo activas, algo que es muy importante, es asociarlas a los puertos, en este caso, el puerto que va atachado, a los, los equipos como tal, yo no puedo romper, esta, esta topología, porque solamente tengo una interfaz, si se dan cuenta, entonces, la única manera de romper, esa topología físicamente, es creando subinterfaces, es decir, volviendo estos equipos, estos enlaces troncales, ¿sí? Y, en los equipos, en los routers, lógicamente, construir la topología lógica, con subinterfaces, porque como les digo, solo hay una interfaz, o sea, yo no puedo poner, entre R1 y R3, la VLAN 13, porque si después, quiero poner R1 y R2, no lo puedo hacer, ¿verdad? Porque, eventualmente, estos son puertos de acceso, entonces, en este caso, yo necesito construir, más topologías, en este caso, esta topología, a nivel lógico, ¿sí? Necesito hacer que, esta misma interfaz, se divida en dos, y la única manera de hacerlo es, con, en, subinterfaces, entonces, ¿qué hago? Los puertos del switch, los convierto en, troncales, entonces, entro a, Dush, el mismo comando que apliqué, la vez pasada, veo que el R1, R2 y R3, están en el 0, 0, 1 y 0, 2, vamos a configurar, vamos a configurar, vamos a configurar, interface range, y, etn00, coma, etn, por ejemplo, 01, 00, 01, están dentro del mismo rango, porque el módulo es el 0, ¿sí? Entonces, quiere decir que, yo puedo poner acá, guion 1, pero, vamos a ver, 01 y 02, de hecho, los tres están consecutivos, en el mismo módulo, entonces, sería guion 2, esto es bien importante, porque si, por ejemplo, yo quiero incluir el 10, tendría que ponerle coma, y aquí poner el, 2, yon 1, porque ahí estoy, haciendo, subdivisiones del range, entonces, voy a dar clic acá, digo, switch port, trunk, encapsulación, dot1, q, este comando es legacy, ¿sí? Normalmente se configura, en equipos de capa 3, 37, 38, ojo que aquí, es un comando de estos legacy, que no ha quitado Cisco, por ejemplo, ¿por qué no tiene sentido? antes, era ISL, la encapsulación, que se podía correr ahí, hoy ya no se usa, entonces, así como, ¿qué querés? pues si solo encapsuladas, y moda, la ponemos, y le digo, switch port, modo otro, ¿verdad? entonces, lo que estoy haciendo, es, show interface, Ethernet, 0, 0, switch port, les encuentra que, aquí me dice, que el, el modo administrativo, es troncal, el modo operacional, es tron, este es un, puede ser, access o tron, ¿verdad? como ya sabemos, y el troncal, se puede configurar, de forma manual, o de forma automática, o negociada, con DTP, dese cuenta que, aquí me dice, que binas están pasando, por el troncal, en este caso, me está, bueno, no me dice exactamente eso, me dice, que binan, es la nativa, dentro del troncal, ya vamos a hablar, un poquito sobre eso, y, el, la cantidad de binas, que, me está dejando pasar, que en este caso, son todas las binas, ¿sí? nada, el otro mundo, aquí es donde viene, realmente el juego, que sería, interfaz, Ethernet, 0, 0, y aquí, dependiendo de la conexión, que yo desea hacer, por ejemplo, entre 1 y 3, sería, Ethernet, 0, 0, punto 1, 3, ¿verdad? no necesariamente, tienen que tener el mismo nombre, pero a efectos de, de relacionar la binan, con el troncal, pues, con el puerto, se le pone la misma, número de su interfaz, y aquí colocamos, switch port, perdón, encapsulación, dot1q, y, la, en este caso, 13, que correspondería, al dominio, broadcast 13, ¿verdad? IP address, 192, 168, 13.1, ¿verdad? Y le digo, no shoot, bueno, no shoot, ya está en no shoot, porque yo prendí la principal, entonces, eso sería, con la subinterfaz, de la binan 13, con la subinterfaz, de la binan 12, sería, interfaz, cn00.12, encapsulación, dot1q12, IP address, 192, 168, 12, 12, 12, perdón, no, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, tengo las dos subinterfazes, tengo la 3, que está asociada a la subinterfaz 3, y la binan 12, que está asociada a la subinterfaz 12, técnicamente es, en el equipo, si lo doy swipe interface brief, brief 5, exclu una, para que excluya lo que no tenga dirección IP, me muestra solamente las dos interfaces que tiene dirección IP, la 2 en 1 y la 2, y la 3 en 1, dese cuenta que son dos interfaces, si le doy swipe route, tengo dos, swipe route, conecte, tengo, bueno, esta es la IP en sí, pero, tengo dos segmentos de R, la 12.0, y la 13.0, cada quien es su, respectiva en su interfaz, ahora, me voy para R2, en R2, configuro la interfaz Ethernet 0.2, encapsulación, Dota 1.1.2, switch por, perdón, IP address, 192.168.12.2, barra 24, y, simplemente le hago un pin, a la 192.168.12.1, y tenemos conectividad con el router 1, ¿sí? Ahora, voy a hacer lo mismo, en R3, en R3, la misma historia, configuración global, interfaz Ethernet 0.13, encapsulación, algo bien interesante, que lo dejo así como anécdota, es que si usted le pone, solo la dirección IP, no les va a aceptar, obviamente, ¿verdad? R3,3, normalmente, esto, no todos los routers, se los va a indicar, ¿sí? Así que no se confíen, por ejemplo, en equipos, como iOS XSAP, no les dice, que hay un problema ahí, de capa 2, el iOS, si es bonito, porque si les dice, exactamente, que hay un problema acá, y no te voy a dejar, poner ningún tipo de IP, hasta que no le configure, el acapa 2, pero no todos los equipos, son así, incluso, hasta, equipos como Huawei, o Uniper, no les da una notificación, entonces, voy a colocar acá, la encapsulación primero, encapsulación 2.1.q, 3, 13, y ya le coloco, la dirección IP, 13, 13, 3, y nuevamente, hago ping a la 1, 9, 2, 1, 6, 8, 13, 3, 13, 1, perdón, y tengo conectividad, esta es una manera, de hacerlo, con interfaces troncales, pero también, hay otra manera, de hacerlo, y se los pueden poner, en el examen, y hay que tener cuidado, porque, les pueden decir, ah, en esto, pero no configuren, bilans, en el switch, entonces, ahí hay un detalle, así, como que muy, como les repito, Cisco, lo que gusta, es tratar de ver, si se recuerdan, de los features, verdad, bueno, entonces, y sencillo, aquí, lo único que me queda, es, levantar cualquier protocolo, enrutamiento, por ejemplo, puede ser, puede ser, Router RIP, declaro, todas las interfaces, ¿verdad? Router RIP, versión 2, no auto, net, 000, esto es como, para declarar, todas las interfaces, que tenga una dirección IP, activa, hasta las que no desee, puede darse el efecto, de que las estoy, activando, Router RIP, versión 2, no auto, network, 000, y por ejemplo, en R1, en R3, voy a declarar una lupa, interface, loopback 0, 3, 3, 3, 3, 3, y como recuerda, ese que tengo activo RIP, la debería de ver, en R2, swipe route RIP, y desee cuenta que, me dice que es, tengo dos saltos, ¿verdad? la distancia administrativa, de 120, y la lupa, de la del router 3, pero, desee cuenta que, que eso es lo interesante, ese es el punto que yo quiero llegar, que si no me había levantado jamás RIP, si no tuviese levantado, mi capa 2 BIN, y aquí me indica, que estoy a dos saltos, aunque físicamente, esté así, ¿verdad? ¿ok? ¿dudas de, cómo va a ir más la topología lógica? Yo me pregunta, ¿sí? ¿el switch, está bien que uno solo lo ponga, como tocar, o si esto significa, que uno solo permita, y de tocar las binas, que se van a utilizar, como que, cuando lo haría, las 12, y 13, y con los 0, o con las 12, o todo lo otro lado? Este, sí, sí estaría bien, a efectos de que el examen, se lo pida, si el examen le dice, solamente las binas, que concierne a los neighbors, entonces, ahí, les están diciendo, indirectamente, que hagan un pruning, es un pruning, es básicamente, dejarlo de pasar, no binas, al enlace troncal, eso es una condición, que puede, darse, o puede no darse, ¿sí? Un best practice, sería, únicamente, dejar pasar las binas, que vamos a hablar un poquito, sobre el tema, de BTP pruning, que es algo muy útil, de hecho, se usa mucho BTP pruning, pero, la idea, es hacer un, algo en bilan list, que son las binas, que yo necesito permitir, en el troncal, depende, como en este caso, el troncal por default, deja pasar todas las binas, no hay ningún problema, ¿verdad? Eso es lo que, obviamente, también tienen que revisar eso, porque puede darse, que le tengan un pruning, a esa binan, específicamente, ¿verdad? ¿ok? Entonces, la siguiente manera, de hacer lo mismo, sin crear las binas, acá, es, el tema, está que yo, he practicado, un poco, el tema, de Q&Q, pero, no sé, hay veces que si funciona, a veces que no funciona, entonces, vamos a, vamos a probarlo, debería de funcionar, pero, ¿cuál es la idea de Q&Q? Estamos claros, que así nos quedó la topología, ¿verdad? Yo declaré la, 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 la bilan, 3, 3, 3, aquí, perdón, 3, 3, 3, la lupa 3, 3, y este la vio por RIP, en dos saltos, este salto de acá, y este salto de acá, ¿sí? Por RIP, y lógicamente, como les repito, tenemos esto, si yo deseo, de alguna manera, eh, hacerlo, sin configurar las bilans, como tal, en el switch, existe, un feature, que se llama, eh, doble, doble tag, o Q&Q, el doble tag, es básicamente, que, ustedes tienen su frame, eh, normalito, ¿verdad? su frame, eh, el preámbulo, ¿verdad? ¿se recuerdan? el destination macarres, destination macarres, tienen dentro de los heads de K2, tienen el source macarres, eh, por aquí va a estar el tema de VLAN, que se le inserta, ¿verdad? los famosos 4 bytes, y, aquí tenemos otros temas, como tipo, longitud, type, and length, y, finalmente, el CRS, entonces, ¿qué tenemos en un frame normalito, sin netter, sin bilans? tenemos 14 bytes, de, tamaño, ¿sí? ese es el total de, del frame, el tema, es que cuando le agrego, tengo 18 bytes en frame, cuando le agrego, un tag, ¿verdad? porque se le agregan 4 bytes, cuando trabajo, en el, en el punto de, de doble tag, es básicamente, que, la VLAN, si lo quieren ver así, esta VLAN, pasa a ser, algo que se le llama, la inner VLAN, inner VLAN, y, aquí en medio, meto otra, que sería la, order VLAN, o la VLAN, que se encuentra afuera, ¿verdad? la idea es, que, las VLANs, de los clientes, sean las inner VLANs, y las VLANs, order VLANs, sean las de la infraestructura, del service provider, ¿sí? de esa manera, yo puedo tener, el spanning tree, de mis propias VLANs, de las VLANs, del service provider, independientes a las, al spanning tree, del cliente, ¿sí? eso es muy útil, porque puede darse, el efecto, que yo, tenga dos clientes, con la misma VLAN, ¿sí? y deseo hacer, una, una computadora, de hecho, podemos hacer, un ejercicio así, interesante, thank you, valiéndome, en esta situación, en este escenario, en la que me dicen, a mí en el examen, miren, ajá, configure el, configure, esto que acabamos de hacer, pero sin ponerle VLANs, entonces, el efecto ahí, sería el siguiente, el efecto sería, em, más o menos así, tengo mi, mi switch principal, y tengo mis, eh, ajá, mis tres lados tercitos, ¿verdad? y, la idea es de que, esto viene con un tag, ¿verdad? porque es un troncal, en este caso, es una sola interfaz, que maneja la VLAN, por ejemplo, si ese es el 13, el 3, el R2, y el R1, cada uno, va a mandar su respectivo tag, ¿verdad? este tiene, lógicamente, dos interfaces, colócalo acá, dos interfaces, o sea, es la misma, solo que en su interfaz, ¿verdad? pero, ¿cuál es, cuál es la idea? que si va para la VLAN 12, el, el, la subinterfaz, lo saca con la VLAN 12, si va para la 13, con la 13, aquí lo va a sacar con la 12, y aquí lo va a sacar con la 13, la idea es que, cuando caiga en el puerto, de acá, por default, este puerto, pertenece, como acceso a una VLAN, ¿cuál es esa VLAN? bueno, no hay VLAN, bueno, no creo en la VLAN, es correcto, la VLAN 1, la, la de FAU, el VLAN, ¿verdad? como cae en esta VLAN, ya tengo yo la condición, de que necesito, que caiga en una VLAN, de la infraestructura, es decir, esta sería, las veces de la hora, VLAN, ¿verdad? o sea, que esta es la, la other VLAN, y estas son mis, inner VLAN, la idea de, de configurar el, el, el QNQ, es de que, aquí, como todos los puertos, están en la misma, inner VLAN, yo voy a pasar los frames, de aquí para acá, de forma transparente, en todos los puertos, ¿si? ese es el efecto, de las, de las, eh, VLANs, eh, como que, todas estuvieran, en el mismo dominio de red, solo se van a aceptar, los que correspondan, a la inner VLAN, ese es el efecto, del QNQ, como les digo, es un feature, que, esperemos que funcione, pero si, debe funcionar, y vamos a hacer, otro escenario, en la que vamos a hacer, QNQ, para Spanning Tree, para hacer una locura, ahí en Spanning Tree, entonces, eh, vamos, entonces, paso número uno, en el switch, configuración global, no VLAN 12, no VLAN 13, no VLAN 11, va, cuando tengo las VLANs, yo VLAN, solamente tengo una VLAN, asociada, a, en este caso, en el troncal, solo está pasando, o sea, los tres troncales, están pasando, todas las VLANs, como solo hay una activa, solo una me muestra aquí, ¿verdad? entonces, paso número uno, interface range, este es el 0, 0, al 3, no, al 2, switch por, eh, DOT 1Q, no, switch por modo, DOT 1Q Tunnel, este comandito, switch por, modo DOT 1Q Tunnel, el problema de esto, es de que no, show DOT 1Q Tunnel, solo me dice las interfaces, no me dice, más detalle, entonces, debería de, show IPROW, de haber conectividad, a pesar de que no, show IPROW, show IPROW, eh, por ejemplo, R2, sigue conociendo a este, 3, 3, 3, 3, 3, o sea, sigue habiendo, eh, conectividad a nivel de capa 3, porque, eh, desencuentra que, bueno, aquí lo que, lo que, si, si se dan cuenta, tengo DOT 1Q Tunnel, encapsulación DOT 1Q, para aceptar las binas, pero, en ningún momento, tengo la binan 12, show binan ID 12, show binan ID 13, y show binan ID 14, pero, 11, no tengo en ningún momento, las, las binas creadas, entonces, es otro escenario, muy interesante, que, les permite a ustedes, crear el, DOT 1Q, eh, esto, esto, en el caso, que les digan, configuren, eso, ese escenario, sin crear las binas, ¿no? o se les puede venir, DOT 1Q Tunnel, de hecho, podemos hacer, como les digo, te repito, vamos a hacer topologías, en las que nosotros, vamos a construir, y topologías, en las que nosotros, vamos a usar las, están acá, más comentarios, vamos a hacer otro ejemplo, después, de esto, vamos a decir, porque no solamente, se puede hacer, eh, no solo, se puede hacer un Tunnel, a nivel de capa, de, de, de VLAN, sino que también, se puede hacer un Tunnel, en otros protocolos, por ejemplo, de PPPoI, perdón, de, 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 enlaces point to point, se puede hacer un troncal, de Layer 2, Spanning Tree, también se puede hacer un troncal, para, para dejar pasar nativamente, Spanning Tree, y eso les puede servir, en caso de, de, de que en el examen, les quieran decir a ustedes, un escenario complicado, ahí de, de Spanning Tree, ¿verdad? Ya lo vamos, lo vamos a ver, un escenario, en el que, les dicen a ustedes, que, hagan Tunneling, a la capa 2, en este caso, Spanning Tree, y aunque hayan switches, en medio del proveedor, pasa transparente, o sea, pasa Tunnelía, eso se puede, claro, acuérdense que los Tunnels, no solamente se dan en capa 2, sino también en capa 3, ¿no? Pero en capa 3, en capa 2, se la, lo dije, al revés, entonces, solo para seguir la, la animación, como tal, solo para ver, si no escapamos, ningún detalle, algo que, que es importante, es que, que tipos de Villains hay, eh, eh, vamos a continuar ahí, esto ya es, a ver, animación, ok, eh, no se ve ahí bien, ok, que tipos de Villains hay, existen dos tipos de Villains, las Villains estándares, las Villains extendidas, y las Villains database, eh, en este caso, se guardan ahí, eh, hay otro tipo de Villains, eh, ese tipo de Villains, es el que se crea, y esto, esto es lo que, lo tienen que tener cuidado, es que, eh, por ejemplo, en el switch, estos son switches, que son, que son multilayer switches, que son de capa 3, las Villains estándares, son las Villains que van, de la Villain 2, para crear Villains, por ejemplo, las Villains estándares, van de la, de la, lo voy a poner aquí, entre, no se si, se alcanza, de la, de la Villain 2, lo voy a apuntar acá mejor, la Villain, las estándares, de la Villain 2, a la, mil, cinco, la mil, uno, perdón, la mil cinco, a la mil, mil dos, a la mil cinco, son Villains, eh, reservadas, no se utilizan, se utilizan, para Token, en PDDI, y las Villains extendidas, van de la Villain, mil seis, a la cuatro mil noventa y cuatro, entonces, porque son doce bits, los que tienen una, una, una Villain, verdad, entonces, ni la Villain 1, se puede quitar, ni la Villain 95, se puede crear, están reservadas, la Villain 1, se sirve, para enviar, el control plane, esto es algo, muy importante, todos los protocolos, por ejemplo, CDP, Sparinti, eh, LACP, eh, PAGP, los protocolos de capa dos, como tal, BTP, utilizan la Villain 1, para su, funcionamiento, para que puedan funcionar, algo muy importante, que ustedes tienen que comprender, a estas alturas, de, a nivel de, PAE, es de que existen, control plane, y data plane, y existe, los protocolos de control plane, sirven para construir, y hacer posible, el data plane, ¿sí? por ejemplo, los, 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 eh, los, eh, el industry update, el industry quest, el SPF, el GRP, updates, eh, BGP, en capa dos, también existen esos protocolos, lo que pasa, es que no entramos a, a ver el detalle, de cada, como funcionan, los protocolos de capa dos, y eso es algo, muy interesante, es complicado, de ver, y de entender, a muchas veces, pero, la idea es que ustedes puedan, eh, un analizador de protocolos, ver, que ocurre detrás de bambalinas pero a lo que voy yo es de que en un troncal ustedes pueden eliminar la capa 1 pero no la están eliminando a nivel de control plane eso se le llama VLAN 1 minimization o VLAN 1 minimal la VLAN 1 minimal es básicamente quitar la VLAN 1 del troncal porque no la voy a usar para data plane pero no la estoy excluyendo, si no la estoy eliminando sigue pasando tráfico de control plane por ahí ok, entonces y también existen otras VLANs que se llaman VLANs internas, las VLANs internas son creadas por el switch al momento al momento de subir una interfaz de L2 a L3 o sea porque son multilayers son multilayering switches entonces por ejemplo acá si ustedes ven acá yo puedo yo puedo por decirles algo voy a poner el puerto 0.0 y lo voy a subir a capa 3 ok lo voy a subir a capa 3 con el comando no switch por si con el comando no switch por yo ya lo puedo volver como capa 3 y le puedo poner una dirección IP que puede ser cualquiera ¿verdad? por ejemplo la 10.0.0.1 por decirles algo o sea yo ya lo puedo darle tratamiento como fuera un puerto ruteado un puerto ruteado entonces ¿cuál es el problema acá? show IP interface brief ya se encuentra que ya me aparece la interfaz como capa 3 si le doy show interface cn00 switch por le se encuentra que el switch por está deshabilitado es decir de capa 3 y si ya eso significa que yo ya le puedo poner show interface show IP interface cn00 y le se encuentra que ya me muestra los datos como que fuera capa 3 ¿si? pero ¿qué es lo que hace el switch? el switch realmente no es que lo convierta en un capa 3 lo deja como capa 2 crea un SBI y asocia ese puerto a esa SBI es decir él hace todo eso detrás de bambalinas si yo leo show VLAN internal a lo show VLAN internal USASH de ese cuenta que aquí dice eso que les acabo de decir él crea una VLAN asocia el puerto a esa VLAN ¿si? es como que crea una SBI le ponga ese IP y asocia un puerto a esa VLAN o sea él lo hace detrás de bambalinas aunque el puerto sea de capa 3 no técnicamente no es un puerto de capa 3 él hace eso ¿si? él se cuenta que la VLAN que usó fue la 1006 esto es un detalle a considerar a la hora de implementar alguna solución de capa 2 en una empresa porque puede darse el efecto que ustedes necesiten esa VLAN 1006 y no la tengan disponible ¿si? porque ya se está usando para un puerto de capa 3 entonces si yo le doy short running config el que use uno la VLAN está determinado por el comando que dice VLAN interna allocation policy ya se cuenta que dice ascending puede ser descendiente o ascendiente si es ascendente quiere decir que él va a usar las VLANs de rango extendido ojo usar las VLANs de rango extendido de forma ascendente para arriba de la 1006 1007 1008 1009 o descendente de la 4094 para abajo entonces por ejemplo si yo vengo acá y le digo VLAN internal allocation policy descending y shoot no se es bueno si no voy a crear otra interface tiene 0.1 no switch for no switch for y cualquier IP ¿verdad? 11.001 show VLAN USA o internal USAS sería VLAN internal USAS entonces aquí ya dése cuenta que aparece de arriba para abajo es más normal que sea descendiente porque normalmente yo empiezo a usar las VLANs extendidas de abajo para arriba es raro que empiece de arriba para abajo ¿si? estamos ahí con eso son con respecto a las VLANs las VLANs como ustedes ya saben sirven para definir los dominios de Broca esto es SNA entonces no voy a entrar en mucho detalle pero lo que si les quiero decir es de que si su red es plana tienen muchos problemas ahí entonces hay que operar VLANs ok los diseños que se pueden crear son las los modelos que pueden tener a nivel de crear VLANs es Entubed VLANs y Local VLANs las Entubed VLANs son las aquellas que trascienden más de un edificio es decir localmente la VLAN 10 está por decirles algo acá pero también está acá está acá y si tuvieras otro edificio estuvieras entregadas por los edificios eso se llama Entubed VLANs las Local VLANs la diferencia es de que solo trascienden un solo switch es decir son localmente a nivel de acceso ¿en dónde me sirve eso? entender el diseño de Entubed VLANs y Local VLANs eso es más que todo para optimizar la capa 2 pero entender diseños como les digo es tema SCDP no es tema ley SCG ok aquí están las definiciones de las VLANs las VLANs extendidas se pueden usar normalmente en dos casos cuando BTP está en modo transparente esto es para BTP versión 1 y versión 2 BTP es el protocolo que me permite a mí crear administrar y asignar VLANs de forma no asignarlas no sino crearlas eliminarlas y nombrarlas a nivel de una infraestructura el VLAN Trunking Protocol no se usa mucho por el tema de que había unos malos diseños a la hora de implementarse pero es muy útil ahorita hoy vamos a configurar BTP versión 3 y van a ver porque es tan útil BTP ¿verdad? como tal no no todas las VLANs extendidas se pueden usar por el el caso que les mostraba que hay VLANs internas las VLANs internas son las que se crean cuando convierto un puerto de capa 2 a capa 3 o sea cuando no switch port ¿verdad? entonces ¿cómo creo las VLANs? hay tres momentos en las que se puede crear fácil simplemente yo puedo entrar al modo de database VLAN database database no tiene esto ya bien VLAN database aquí puedo crear yo la VLAN VLAN 20 y aquí la nombro por ejemplo test y le doy apply y le doy en exit show VLAN brief y ya está creada la VLAN test esa es la manera legacy de configurar las VLANs en el modo database otra forma de hacerlo es por ejemplo si yo quiero crear la VLAN 30 a la 40 le digo VLAN 30 lo puedo hacer así una por una o lo puedo hacer con un rango VLAN 30 tú 40 y ahí ya creo las VLANs show VLAN do show VLAN ahí está anclada ya y la otra manera de hacerlo es cuando yo entro al puerto por ejemplo y le digo switch port modo access switch port lo va a poner switch port switch port modo access switch port access VLAN 50 la 50 no la he creado ahí se crea al momento de que yo las esté configurando a algunas personas les sirve así a algunas dependen del estilo de cada quien el examen que les recomiendo yo que lo hagan de la manera más rápida posible ustedes se podrán dar cuenta es al momento de asignar la VLAN una de las maneras más rápidas pero no siempre es la mejor y ya van a ver por qué porque si yo vengo acá y configuro el switch como VTP modo VTP modo client y entro al puerto 002 switch port switch port modo access switch port access VLAN por decirles algo 60 pareciera que la creó pero no la ha creado VLAN no está creada por qué está en modo client si le pongo VLAN 60 acá obviamente ahí si me muestra el mensaje que es un modo client pero durante el examen ustedes por la prematura del asunto pues dale access VLAN 60 y ya la creen y no han creado nada siempre tienen que tener cuidado al momento de asignar las VLAN ¿verdad? entonces continuando acá con los tips tips and tricks aquí pues esto va a estar en su material para que lo tengan como complemento ¿verdad? esto es algo que venimos haciendo desde que tenemos acceso al entacado ¿verdad? Dynamic Tunnel and Trunk access Tunnel and Trunk como ustedes saben access access port es miembro únicamente a a una VLAN ¿cuál es el único escenario en el que no voy a tener voy a tener un puerto de acceso pero a la vez no voy a hacer un puerto de acceso es cuando tengo algo que se llama mini Trunk el mini Trunk es cuando yo tengo la VLAN de acceso y VLAN de voz al mismo tiempo por ahí van a escuchar ¿por qué? porque yo administro a nivel de acceso dos VLAN pero claro eso es porque tengo un equipo que le quita el TAC antes de llegar a la PC o sea que cuando yo tengo ese 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 cuando yo tengo ese escenario de de mini Trunk normalmente el equipo tiene una PC con un cable de red conectado a un teléfono y el teléfono tiene un hub una especie como de hub y aquí se conecta a un switch normalmente la VLAN de voice y de datos van en VLAN distintas pero la PC no maneja Dotunoku no lo soporta entonces la PC únicamente tiene el frame puro sin TAC pero este si lo entiende entonces al ponerlo mini Trunk le estoy diciendo al equipo que la VLAN de voice se la quede él le quite el TAC le quite el TAC y deje pasar el dominio de broadcast de la capa de la de la VLAN de acceso directamente a la PC él se queda con un TAC y al otro simplemente lo deja pasar es decir lo que sería la VLAN de acceso directamente a la PC pero es porque obviamente el teléfono lo puede hacer hay teléfonos en los que ustedes le tienen que decir exactamente cuál es la VLAN de voice lo tienen que configurar el teléfono entonces en Cisco no funciona así porque el protocolo que detecta que VLAN es la de voz con el switch es CDP o sea si no tienen CDP no pueden implementar esa solución de mini Trunk ¿verdad? pero eso ya es otro 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 escenario y tampoco es que se los vayan a a preguntar durante su examen ¿ok? Show Interface Trunk Show Interface Trunk DTP es un protocolo que sirve para la negociación de troncales y normalmente no se utiliza a no ser que quieran crear un troncal de forma dinámica para desactivarlo es el comando es simplemente lo pongo como modo acceso modo troncal por aquí tengo los comandos hay un comando que es lo pongo en acceso directamente o le doy el comando switchport no negociate porque si yo lo configuro como troncal la negociación aún sigue estando entonces por ejemplo Show Interface Trunk no tengo ninguno troncal Interface 00 Switchport modo Trunk Interface para defabular una interfaz es Default Interface Ether00 ahí lo dejo asustado inicial así como vino de fábrica de cajón Interface Ether00 Switchport Trunk encapsulación dot1Q Switchport modo Trunk Show Interface Ether00 Switchport y desencuentra que la negociación aunque yo haya hecho un static Trunk si está no activa entonces puede darse que en el examen les digan desactiven DTP pero no configure una negociación con DTP y creenlo troncal entonces no crear una negociación con troncal sería más o menos así entro al puerto y le digo Switchport modo Dynamic si les piden negociar así es como se configura DTP auto en un extremo y auto en el otro no se hace troncal auto en un extremo y decibel en el otro se hace troncal decibel en decibel se hace troncal ahora si ustedes les dicen que no se haga negociación pero que no se levante DTP eso es algo que no se tienen que confiar porque si ustedes dicen ah bueno no voy a hacer la negociación Trunk pero si se dan cuenta aún sigue siendo negociado quiere decir que por eso es de que se da el efecto que en el otro extremo por default es auto y se hace el troncal verdad entonces no se van a confiar en esa parte que les puedan poner en el examen entonces aquí simplemente le dan interfase 300 y le dice switch port no negotiate y aún sigue siendo troncal pero la negociación está no esto es importante y la otra manera de hacerlo es cuando ya lo convierten directamente en un puerto de acceso ¿estamos? DTP es algo así como esos features que Cisco lo hizo con buena fe pero resultó siendo que se inventaron aplicaciones como Yensinia en Backtrack y ya todo el mundo puede trackear un switch Cisco entonces no es algo que se use hoy en día ¿sí? es una recomendación de hecho en el examen se lo dice ponga todos los puertos que sean conexiones a clientes como a como acceso y que no se negocie la obviamente ahí ya con el modo access estaría más que suficiente Ajá Ok Cisco Motros Show Interface Estos son los comandos Show Interface Status Show Interface Switch Port para la capa 2 Show Interface Capabilities les dice a ustedes la capa 1 No creo que esto lo Show Interface 7000 Capabilities Aquí no me muestran mucho porque no no existen ASCII físicas acá en el equipo pero ahí me pudiera decir por ejemplo hay puertos que son de fibra óptica que usan SFPs yo quiero saber que tipo de SFPs necesito pues ahí lo veo verdad con Capability Si Ok entonces vamos por acá y esto es muy importante el Spanning Tree ya vamos a ver por qué obviamente ustedes saben que Spanning Tree es algo muy bonito acá esto se llama ajá se encuentra que aquí yo estoy haciendo una configuración muy especial por ejemplo configuración estos son como macros son como macros por ejemplo Define Interface Range cualquier nombre puede ser Pull Pull de puertos no sé y aquí le digo que va de la ETH en el 0.0 a la 1 y luego le doy Interface Range y aquí le coloco macro coloco Pull y aquí ya lo defino como yo quiera Switch Switch for Trunk encapsulación dot uno Q Switch por modo Trunk el nombre ahí se los voy a se los voy a poner tiene un nombre especial esto no recuerdo exactamente pero es como definir una especie de plantilla para que yo pueda hacer configuraciones ¿si? entonces des en cuenta de que no es nada del otro mundo ¿qué tengo que hacer? simplemente defino lo colocan así Define Interface Range Pull le ponen para que nombre ¿verdad? y aquí asocian que interfaces están asociadas a este Interface Range luego cuando configuran con el comando Interface Range pueden mandar a llamar esa macro ese nombre y todo lo que configuran acá automáticamente se replica en los puertos ¿si? como tal es una manera de crear especies macros es una manera diferente de configurarlo ¿qué más? bueno eso sería con la parte de Venus ¿qué más? ¿qué más?